Habitantes de la comunidad de Calderitas piden mejoras para los parques de algunas colonias populares de la localidad que se encuentran abandonados como es el caso del área que se encuentra en la colonia 16 de septiembre. Los niños aquí no pueden salir por lo mismo, viene una lluvia, un chubasco, pues se mojan, salen corriendo a sus casas. No hay ese ámbito que podamos decir que nuestro gobierno le ponga empeño a los niños, para los niños. Por lo que además de la limpieza del área, donde se encuentran los juegos, piden la construcción de un domo. Este parque para los niños, a mí me parece conveniente que se hiciera limpieza normalmente dos veces al mes, porque vienen los niños a jugar y realmente ya ve que es una cancha pequeña de básquet. Los juegos pues están muy deteriorados porque tenemos dos, tres juegos nada más. Sentenció que por la oscuridad en que se encuentra el parque, muchas veces son los jóvenes quienes vienen a refugiarse en él y lo deterioran aún más. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.